Que onda gente yo soy Cedron y acá estamos en un tutorial en donde les voy a enseñar a hacer una granja de hierro que genera 4000 lingotes de hierro la hora Es la que tengo en mi mundo de surreal técnico, así que vamos con el video Y bueno gente, los materiales que vamos a utilizar para hacer esta granja son los que están viendo por pantalla Como ven son materiales bastante fáciles de conseguir, así que una vez dicho los materiales vamos a empezar con la granja Bueno gente vamos a empezar a hacer la granja Lo primero que tenemos que hacer es subir 30 bloques para arriba 1, 2, 3, 4, 7, 28, 29, 30 Ahora vamos a colocar un cofre doble, así Y atrás del cofre doble vamos a meter así, 4 tolvas De esta manera Y a esto gente, lo vamos a rodear así, de esta manera Con cristal A 2 de altura Y estaría quedando algo así Después gente vamos a agarrar los carteles y vamos a poner uno acá Otro acá, otro acá, otro acá y el último acá Y quedaría así Bueno después gente vamos a agarrar los bloques que hayan elegido para construir y lo van a colocar así De esta manera encima de esto Y van a agarrar un cubo de lava y lo van a colocar en esta esquina de acá Bueno ahora gente van a contar dos bloques así En cada lado de esta manera Y van a cerrar así los bloques los juntan todos Y después vamos a rellenar los huecos que quedan en el centro con bloques Y esta va a ser la zona donde van a spawnear los golem Y estaría quedando algo así Bueno gente ahora vamos a agarrar el cristal y vamos a empezar a hacer la pared Es importante que sea de cristal y que acá abajo no haya cristal Así que vamos a hacerlo de 3 de altura Acá en la esquina no ponemos y seguimos haciendo el muro El muro estaría quedando algo así Bueno gente ahora vamos a poner un bloque acá Y con puerta de vallas y que sea de madera del nether Muy importante porque si no se va a quemar si es madera normal Vamos a colocar las vallas de esta manera Vamos a sacar este bloque y vamos a abrir todas las vallas En cada esquina vamos a colocar un cubo de agua Y acá estaríamos ya terminando el primer módulo Bueno ahora vamos a hacer el lugar donde van a estar los aldeanos Vamos a ir a una de las esquinas y vamos a poner dos bloques de cristal así Ahora con bloques normales vamos a hacer una estructura de esta manera Acá vamos a colocar las 3 camas Bueno después podemos sacar ya los bloques temporales de acá abajo Acá vamos a colocar dos compostadores Acá atrás vamos a colocar un bloque también Vamos a colocar otro compostador Vamos a sacar este bloque de abajo Arriba de este compostador de atrás vamos a colocar un cristal Acá arriba de estos 3 bloques vamos a poner 3 alfombras así Ahora vamos a poner las trampillas Vamos a poner una acá, otra acá, una ahí Bueno y por último colocamos la última trampilla acá También vamos a colocar alfombras arriba de estas trampillas Y quedaría un hueco acá donde vamos a colocar un cubo con agua Ya quedaría el primer módulo listo Donde van a estar los aldeanos y donde van a spawnear los bolems Ahora tenemos que hacer 3 módulos más como este Bueno y ahora gente vamos a venir acá al bloque este Y vamos a contar 16 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 15, 16 Y en el bloque 17 vamos a colocar un cristal Y acá vamos a empezar a hacer nuestro segundo módulo Copiando al que tenemos acá al frente Bueno a partir de acá ustedes ya van a hacer el segundo módulo Y bueno gente una vez que ya tenemos nuestro segundo módulo hecho Vamos a hacer de nuevo el cosito donde van a estar los aldeanos Van a tener que hacerlo como para adentro Que los dos se están mirando entre sí Así que bueno ponemos las 3 camas Metemos los compostadores Ponemos un cristal acá Ponemos las alfombras Metemos las trampillas Las alfombras Y el cubo de agua Y como ven ya tendríamos 2 módulos exactamente iguales Y en los cosos de los aldeanos se están mirando entre sí para adentro Ahora de nuevo van a venir a este bloque Van a contar 16 Y en el 17 colocan un bloque de cristal También van a ir al otro módulo Y van a hacer lo mismo A partir de este bloque van a contar 16 Y en el 17 colocan un bloque de cristal Ahora bueno ya pueden romper todos estos bloques Y van a hacer 2 módulos nuevos Igualitos a este Y que nos quedan de la misma medida Voy a hacer un corte terminando los 2 nuevos módulos Y ya volvemos Y bueno gente como ven ya terminé los 2 nuevos módulos Así que vamos a volver a realizar el lugar para poner los aldeanos Acuérdense que sea mirando para adentro O sea de esta manera Vamos a volver a hacerlo Así que bueno ponemos los bloques Ponemos las camas Ponemos los compostadores Un cristal Alfombras Ponemos las trampillas De esta manera También ponemos alfombras acá Acuérdense siempre de sacar los bloques temporales de estos de acá abajo Bueno y por último colocamos un bloque de agua en este agujero Vamos a volver a repetir el último lugar acá para los aldeanos Y ya les muestro como quedaría Y bueno gente ahí terminé los 4 módulos Como ven están cada cosita de los aldeanos se está mirando para el centro Como para adentro Como ven tiene que quedar así esto Así que bueno ahora vamos a empezar a hacer el lugar donde va a ir el zombie Va a venir a esta esquina de por acá Y bueno vamos a colocar un cristal ahí Otro acá y otro acá Ok y estos 2 ya lo podemos romper Acá vamos a contar 1, 2, 3, 4 Vamos a poner esto así Esto así Bueno y quedaría así miren 3 de ancho y 4 de largo Ok ustedes van a hacer eso Y vamos a repetir esto en cada como puestito de aldeanos Ok ahora vamos a hacerlo en estas dos Y ya volvemos Bueno y como ven gente tiene que quedar de esta manera Bueno gente por estas 4 plataformas que acabamos de hacer de cristal Se va a ir moviendo el zombie con los raíles Así que bueno vamos a venir acá por ejemplo Y vamos a colocar un cristal acá, otro acá Rompemos este Bueno y por acá va a venir el agua Así que vamos a marcar el camino por donde va a venir el agua Con las placas de presión estas Vamos a colocar 3 acá, 2 acá y 3 acá Como ven así marcamos el camino donde va a ir el agua Tiene que quedar así Pero acá gente en estas dos la vamos a quitar Y vamos a colocar 2 slabs Así no está todo seguro y no se llegue a caer la vagoneta Y bueno ahora si quedaría esto de esta manera Bueno ahora gente vamos a colocar un bloque acá Acá vamos a poner una puerta de valla Vamos a sacar este bloque y vamos a abrir la puerta Y esto estaría quedando así Lo que faltaría sería meter nuestro cubo de agua en este bloque Y ya tenemos el primer recorrido con agua Bueno ahora gente vamos a ir a la siguiente plataforma que es esta Vamos a colocar un cristal acá Que vean donde sigue el camino del agua Vamos a colocar la placa de presión acá De esta manera Acá vamos a colocar 2 slabs Y acá 2 placas de presión más Estaría quedando algo así Pues acá vamos a poner un bloque Acá la puerta de valla Abrimos y quitamos el bloque Ahora bueno colocamos el cubo de agua Y como ven tendría que quedar algo así Algo así como ven acá En la siguiente plataforma Vamos a colocar un bloque acá Que siga el recorrido del agua Vamos a poner las placas de presión de esta manera Acá vamos a poner las slabs Acá vamos a poner el bloque La puerta de valla Sacamos el bloque Abrimos la puerta Y colocamos el cubo con agua Y quedaría algo así En la última plataforma gente Vamos a colocar la valla acá Vamos a poner las placas de esta manera Acá las slabs Las de lab se ponen donde hace la curva el agua Acá estas las sacan Ponen un bloque acá La puerta de valla Importante que esté la puerta de valla abierta Así puede pasar el zombie Y colocamos el cubo con agua Y ya estarían quedando ya De esta manera Las cuatro plataformas gente Fíjense de que tengan todas bien Así que bueno Ahora vamos a empezar a hacer el recorrido del zombie Bueno ahora gente Para hacer el caminito Donde van a ir los raíles Van a poner un bloque Dos bloques así Uno acá Y dos así sacamos este Quedaría algo así Y esto van a ser cada lugar del medio De que estén entre las plataformas Bueno y como ven gente Ya tendrá que quedar Algo así Con todos los caminitos hechos Ahora gente Vamos a agarrar los raíles propulsores Y lo vamos a ir colocando Todo acá arriba de estos bloques Incluso el cristal De esta manera Vamos llenando Todos los bloques de raíles propulsores Con el cristal Y bueno Ya estaría quedando algo así Bueno ahora vamos a agarrar Antorcha de redstone Y en este bloque del centro La vamos a colocar acá Así los raíles propulsores Se encienden Así que vamos a ir colocando Todas las antorchas Atrás de este bloque del medio Así de esta manera Ahí estarían todos ya Los raíles propulsores encendidos Bueno por último Lo que tenemos que hacer Es venir a este bloque Colocamos un bloque encima Un slab Sacamos este bloque Y vamos a hacer como un techito Que involucre Todo Todas las vías Así cuando es de día El zombie no No se quema Y ya cuando pase por el agua Tampoco se va a quemar Obviamente Así que ya con este techito Y el agua El zombie podría andar Tranquilamente Y nunca se quemaría Y estaría quedando El techito De esta manera Como ven Y bueno gente Ahora solo falta Que traigan a su zombie Desde abajo Yo lo voy a estar colocando Así de esta manera Lo voy a estar colocando De esta manera el zombie Muy importante Colóquenle la etiqueta Bueno ya tenemos A nuestro zombie Como ven Ahí le puse la etiqueta Muy importante Que se la pongan En la etiqueta Y como ven ya está Andando en el circuito Como ven no se quema Porque bueno Acá está en el agua Y acá tiene techito Así que bueno Al zombie lo pueden traer Desde abajo Con raíles Conectan los raíles Desde abajo A este circuito Y ya estaría Después ven a unir el circuito Y bueno Así de fácil Pueden traer al zombie acá Bueno Y también como ven Por las partes de agua Es donde va más lento Que es lo que a nosotros Nos interesa Y por las partes Donde están Las vías propulsoras Es donde va más rápido Que es donde no tiene que hacer nada Así que bueno Ahora vamos a Colocar a nuestros aldeanos Así empieza a funcionar Nuestra granja Bueno gente Ahora ya pueden meter A sus aldeanos Dentro de cada módulo Así que vamos a Meter Tres aldeanos Dentro de cada módulo Sin profesión Ahí ya metí Tres aldeanos Y a los aldeanos Ustedes lo pueden traer Yo en mi caso En mi mundo survival Los traje Con raíles Con una vagoneta Desde abajo Pero también lo pueden traer Con otras cosas Como un ascensor de agua O algo así Ya les digo Que en su rival Le va a tomar Un buen tiempo En traer a todos Los aldeanos Acá arriba Porque son 12 aldeanos Pero bueno Una vez Terminado De poner ya Todos los aldeanos Ya estaría terminada La granja Bueno gente Les digo que esta granja Va a empezar a funcionar Cuando se haga de noche Así que en su mundo Esperen a que se haga de noche Y la granja Ya va a empezar a funcionar Bueno gente Y como ven Ya empezó a funcionar La granja Como están viendo El zombie pasa por acá Los aldeanos se asustan Porque no pueden dormir Y esto hace que se genere Un golem Y bueno Cada vez que va pasando El zombie Pasa esto Ya estaría Terminada la granja Gente Y bueno Espero que les haya gustado Un montón este video Espero les haya servido mucho Este tutorial de esta granja Les les agradecería mucho Si me ayudan Suscribiéndose al canal Y dejándole un like Al video También les agradecería Si pueden compartir Este video con sus amigos Algún amigo Que esté buscando Una buena granja de hierro Para la 1.16 en adelante Si le pueden recomendar Este video Yo se lo agradecería No olviden de seguirme En mis redes sociales Como Instagram Twitter y Twitch Les voy a estar dejando Los links de mis redes Por la descripción Y nada más gente Muchas gracias por ver Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!